¡Muy buenas claneros! ¿Cómo estamos? Aquí os traigo el primer sneak peek de la actualización, increíble. Dragón nivel 5, vamos a revelar algunas cosillas también en este vídeo, ¿vale? Así que bueno, estadísticas todavía no sabemos nada, va a estar a partir, bueno, va a estar para el ayuntamiento 10. En el ayuntamiento 9 ya tendremos nuestro dragón nivel 4, que la verdad es que yo no es que lo echara de menos, sino que tiene los mismos dragones tanto en el ayuntamiento 8 como en el ayuntamiento 9. Ahora podremos tener nuestro dragón nivel 4 para todos esos ayuntamientos 9, ¿vale? Entonces, quien tenga ayuntamiento 10 que se vaya preparando porque en la próxima actualización vamos a necesitar el Isis, pero el Isis seguro, 8 millones, seguro que cuesta. Así que bueno, claneros, dragón nivel 5 va a ser una pasada, fijaros los 3 cuernos que tiene ahí arriba, una apariencia muy, muy guapa y lo que vamos a hacer es verlos directamente en un campamento, ¿vale? Que tengo algunas fotillas y además tengo una curiosidad bastante grande porque todavía no sabemos lo que está por llegar. Mira, aquí tengo las fotillas esas que he dicho, el dragón 5 en el campamento, ¿vale? Tiene un aspecto bastante chulo, ahí está más marroncillo, los ojos siguen ahí con las llamaradas y podemos ver los, bueno, los cuernos así como en dorado, ¿no? Con unas crestas así por la espalda exactamente por la columna vertebral y la verdad es que está bastante guapo. Aquí tenemos otras fotos, sigue volando. Pero bueno, claneros, deciros también que hay un Netspeak nuevo, ¿vale? Que también hay una modificación en el tema de los cuarteles, pero es que me he dado cuenta de una cosa muy, muy importante. Aparte de eso también han cambiado los, bueno, han cambiado un poco la interfaz, ¿vale? Los diseños de lo que vienen siendo las tropas a la hora de atacar. Fijaros como ahora aparece más claro el número de tropas que tienes, por ejemplo, 9 dragones que están al nivel 5. Los héroes por detrás la han puesto así como un enfoque dorado, bueno, mezclado así, bueno, morado con unas zonas blancas. Y la verdad es que está mucho más claro. Ahora podemos diferenciar las tropas de los hechizos. Fijaros, los hechizos están con un fondo morado y las tropas con un fondo azul. La verdad es que da más facilidad a la hora de atacar porque había veces que no sabía cuántos te quedaban. Y después, claneros, fijaros, encima del botón de atacar han puesto hechizos y una espada, ¿vale? El botón de mensaje se lo han llevado arriba. ¿Y esto para qué es? Pues simplemente para que en tus barracones, ¿vale? Lo que vienen siendo tus cuarteles, los puedas manejar más fácil, ¿vale? Fijaros cómo va por pestañas según los cuarteles que tengas. Pero claro, yo he estado observando esta imagen y si os dais cuenta tenemos cuatro cuarteles, que son los cuarteles normales, ¿vale? Los del Isid normal. Después, los otros dos que están justamente al lado son dos cuarteles del Isid oscuro, ¿vale? Cuatro cuarteles normales, cuatro cuarteles del Isid oscuro. Pero es que ahí hay dos hechizos. ¿Qué significa esto? ¿Vamos a tener dos fábricas de hechizos? Esto, aquí hay algo raro, ¿eh, claneros? Porque fijaros, hay cuatro iconos de los cuatro cuarteles. Otros dos iconos de los cuarteles oscuros. Y después, si tenemos una fábrica de hechizos. ¿Por qué aparece ahí dos símbolos de hechizos? ¿Es que va a haber dos fábricas de hechizos? Ahí hay algo interesante, claneros. Pero estaros atentos y decirme lo que pensáis en los comentarios sobre esto, ¿vale? Así que, bueno, como siempre, os traigo el Sneak Peek lo más rápido posible. Os traigo hasta una curiosidad del Sneak Peek, como siempre. Aquí vamos dándole fuerte al Clash of Clans. Y, bueno, seguimos con las actualizaciones. No os despeguéis de mi canal, claneros. Porque dentro de poco habrá otro Sneak Peek. Y aquí estará explicado con más curiosidades si hay en él. Así que, bueno, yo me despido. Nos vemos en el siguiente y, como siempre, ¡a por todas! ¡Suscríbete!